¡Largaron el hándicap al SEA! Trata de hacer la delantera por el centro de la pista del 5. Pequeña ventaja sobre la número 6. Gana terreno abierta el 12. Más abierta viene corriendo por el centro de la pista el 16. A la quinta ubicación lo viene haciendo el 8. Esta viene presa yendo al 13. Más abierta el 14, el 10 y el 9. Pasan la señal de marcatoria de los 800 metros como puntera el 5 en la vanguardia. En su busca por dentro lo viene haciendo el 6. Gana terreno abierta el número 12. Más abierta lo viene haciendo el 16. Por el centro de la pista gana terreno el 8. Pero desde el fondo viene corriendo muy abierta el 10. En mitad de codo luchan cabeza a cabeza. Por dentro el 5 ahora saca medio cuerpo de ventaja sobre el 12. Tercero el 6. Cuarta ubicación para el 16. Más abierta el 13. En frente a los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos estantes. Por dentro el 5 abierta el 12. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro tropeza el 6. En la cara carga el 13 del fondo el 16. Últimos 200 metros. Metro Peredico se desprendió el 5. Volvió a tirar ventaja sobre el 12. A varios cuerpos lo viene haciendo el 13. El 10. Último 50 metros Peredico con José González. Se va a imponer fácil la número 5. Varios cuerpos de ventaja sobre el 10. El 13. Y cruzaron el disco. El 13. El 13. El 14. 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 Gracias por ver el video.